Hola, bienvenidas a Deltini96, mi nombre es Elisabeth o mejor conocida como Eli Como aletito de acá abajo, hoy les traigo un video que ustedes me pillaron mucho Y que no se va a tratar de mi, sino que se va a tratar de mi Eli, saludos a la gente De mi viejita hermosa Ustedes cuando me vinieron a vivir sola, si no me conocen Hace 4 meses más o menos que comencé a vivir sola Así que acá le dejo el video de reponiendo su preguntita Le conté que me traje a mi perrita hermosa Conmigo, a vivir conmigo porque no puedo vivir sin esa Así que ustedes me pillaron mucho que haga el tag de la macota Y bueno, acá estoy para cumplir su promesa Así que sí, si quieren conocer un poquito más a mi hija hermosa Sigue viendo este video Bueno, no creo que dule mucho acá conmigo Porque no me gusta estar mucho a Upa Como ven es una perrita un poquito grande de raza Pero sí, comencemos con la pregunta ¿Vas a responder vos, hija? Primera pregunta ¿Cómo se llama mi hermosa bebé? Se llama Luna A mí ya me la dieron con ese nombre Así que su nombre es Luna ¿Qué tipo de macota y de raza es? Bueno No sé de qué raza es Pero creo que no es de ninguna raza en especial Y es un perro La siguiente es ¿Hace cuánto tienes a tu macota? Bueno, ahí va la historia Yo la tengo desde que tengo 14 años Tengo 21 Para que se den idea hace cuántos años lo tengo La cuarta pregunta dice ¿Cómo conseguiste a tu mascota? Bueno, la voy a bajar porque no quiere estar acá Si ustedes me siguen por Instagram Se dan cuenta que no les gusta la cámara No les gusta sacar esa foto Pero bueno La cuarta pregunta es ¿Cómo la conseguí? La conseguí En realidad la consiguió mi tía Pasa lo siguiente Mi tía tenía un compañero Que faceció su mamá Y su mamá tenía dos perros Tenía a mi viejita hermosa Luna Y tenía a otro perro más Que se llama Más Sol Entonces mi tía dijo Si lo podía traer a casa La mayoría no estaba convencido Porque más o menos Finalmente nosotros hemos de agarrar perritos de la casa Y estos eran perritos grandes Entonces tampoco sabíamos cuánto iban a durar Lamentablemente hacer perritos grandes Corre Diego Que no sabe si van a vivir muchos años Que mi tía lo trajo El otro día que había pedido permiso Si lo podía traer lo trajo Y yo me acuerdo que salía así De mi pieza Para ir a la cocina Y yo vi un canato bajo la estufa Con dos perros Entonces volví macha atrás Se lo juro Hice esto Ahí se va bueno Yo salí de la pieza así Iba a la cocina Y hice esto Y no sé qué Y esa me gruñó No fue amor a primera vista Para esa Pero sí fue amor a primera vista Para el hermano El hermano lamentablemente Faceció De moco No ¿Cómo se dice? No me acuerdo el nombre Parivillus Bueno la agarra moquillo Bueno faceció de esos Lamentablemente Pero dos años Dos años y pico Duró en la familia O sea no es que faceció Apenas lo trajo Faceció año después Entonces Él faceció Y me quedó esa Esa Era una perra bien Ardica O sea no le gustaba Que la toquemos No gruñía En cambio el otro perro Era un amor Dormía conmigo Abrazado Todo eso Y cuando faceció él Esa se hizo Más Más Cariñosa No agradezco Que haya faceciado el perro Sino que Agradezco que ella Se volvió más Más apegada a mí Más cariñosa No le gusta estar mucho Opa No le voy a mentir Pero se volvió Más cariñosa Así que sí La dotamos así de grande Esa cuando me la dieron Era viejita Y sí Esa es la historia Que la dotamos de grande Y en realidad Era de mi tía Y me la adueñé yo Porque me la comenzó A llevar la pieza Conmigo Igual que al hermano Así que sí Los amo Y extraño A mi restuto ¿Cuántos años Tiene tu macota? La verdad No tengo ni idea Porque fue así Cuando fue el tema De la inundación De acá de la plata La llevamos A dar una vacuna Y la veterinaria Nos dijo Esta perra Tiene como 15 años Y los otros ¿What? Porque saben que Con edad de perro Es 15 años Mucho Entonces ahora Yo calcule que tenía Como 20 Pero hace poco La se ve a la veterinaria A esa Y al hermanito A cortar el pelo Y me dijo Que tenía entre 15 12 años La veterinaria Que la vio ¿Qué significa? Para ti Tu macota Significa todo Mi bebé Con esa Ya le digo Debido de que me fui A vivir sola Le dije Si no me la se va a vivir Conmigo No sé que iba a ser Porque ese es mi bebé Y la amo mucho La tengo hace muchos años Y me apego mucho a esa Porque también es una perra grande Y la adoptamos grande No pensé que iba a tener Tanto significado Para mí En mi vida Así que agradezco a mi tía Que me la regaló Que me la dio Que confió en mi Para cuidarla Y acá sigue Y el 6 Aunque la ven así De grande No saben lo que corre Lo que salte Y lo que come ¿Cuál es el pasatiempo Favorito de mi perra? Dormir Supongo que dormir Porque vive durmiendo No, pero también le gusta Ella se vuelve loca Cuando la saco a pasear Ve la correa Y se vuelve loca Así que supongo Que su pasatiempo Es salir Y última pregunta es ¿Cuál es el apodo De tu hija? De tu perra El apodo es Luna En realidad Se llama Luna La decimos Vieja Porque ya le digo Me la dieron de grande Entonces la apodamos vieja Le decimos más vieja Que Luna Y esa se adoptó Rápidamente A ese apodo Así que Estas fueron todas Las preguntas De mi perra Perdón que no está acá Conmigo Porque saben que Es mediodica No le gusta Estar mucho A UPA Pero bueno Así que Sí Antes de terminar En este video Quiero mostrarles Porque si ustedes Me siguen por Instagram Que es donde Les comparto todo Hay un nuevo miembro En la familia De Tini96 Le presento Le presento El nuevo miembro De la familia De Tini Lo adopté Hace una semana Sáqueta conmigo O sea Lo adopté hace poco Y se llama Escubidú Es hombre Es machito Y es un bebé Así que bueno Según hace rato Quería adoptar Un perrito Bebé Para criarlo Acá conmigo En el departamento Y según el momento Así que le presento Al Cubi Que lo van a estar viendo En muchos millones de sociales Y seguro por acá también Cuando os crezca un poco más Haremos el tag De la macota con él Pero hoy fue mi hija La protagonista Así que si te gustó el video No te voy a regalar Huesitas arriba ¿Entienden? Huesitas arriba Porque es un perro Ah no Si malo Si malo A los chilleros Pero bueno No se voy a regalar Manita arriba Si le gustó este video Si le gustó Mi historia de amor Con mi hija Como la encontré Yo estoy siempre Muy muy a favor Con la adopción De los perros No tengan miedo De adoptar perros grandes No tengan miedo Denle amor Si pueden adoptar perritos grandes Son los mejores Son los más tranquilos Denle mucho 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 amor Porque en serio En los pocos años Que les queda de vida Hay que darle amor Que no compren Adoten si pueden Porque es el mejor amor que hay Y creo que son Lo que más Más amor necesitan En este mundo Así que si Muchas gracias Por este video No se olviden Que si solo me vas Suscribiste A este canal Que es completamente gratis Para hacer Crescer en esta familia Tan 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 linda Y si Si quieren conocer más De mi familia Perrula De mis bebés Síganme por mis redes sociales Y si Gracias por ver este video Ya les digo Ten a favor A la adopción De cachorritos grandes Como cachorritos cachorros Y si Nos vemos en otro video Espero que me sigan En mis redes Para que me conozcan Mucho más Así que Les mandamos un beso gigante Con mis tres bebés Y a la otra No creo que la pueda hacer así Porque no les gusta Bye Bye